Están muy compugidos, están muy sensibilizados, están muy emocionalmente mal, se sienten muy mal. Sí, pero nos adelantaron elementos probatorios sobre lo que estábamos trabajando. De que Jorge Burgos no estuvo en el lugar del hecho o no se encontraba ni en cercanías del lugar del hecho al momento de lo sucedido. Por cuanto Jorge estaba en la casa familiar, en la casa paterna, en la casa materna, ya que como es de público conocimiento, sí había tenido una pequeña discusión con la señora el día anterior y en horas de la mañana temprano del día domingo. Discusiones, que todo. ¿Fue denunciado él? No hay denuncias, solamente fue llamado a la policía por los vecinos, no sé quién habrá llamado en horas de la mañana, o el día anterior, el día sábado, hubo un par de participación, intervención policial para intervenir por este conflicto de pareja. Discusiones, que no hubo ni golpes. Y ante la solicitud de un oficial de policía, presuntamente, a Jorge Burgos, Jorge Burgos procedió a retirarse del hogar, retirarse de la vivienda precaria donde cohabitaban con las víctimas y con sus criaturas. No hay ningún elemento que diga sobre supuestos hechos de violencia o peleas, solamente discusiones de pareja, simples discusiones de pareja, que en el contexto social donde cohabitaban, donde vivían, sabemos de los escándalos, sabemos de las denuncias, de las falsas denuncias que se exteriorizan, que en lugar de quedar en el contexto o quedan sin concribirse a peleas de familia dentro del hogar, trascienden por los vecinos. Entonces, es muy fácil hacer denuncia y le dan cabida y le dan el tratamiento que merecen este tipo de denuncia. ¿Se resistió al arresto? ¿Se conoce en qué circunstancias se dio? Sí, no, en ningún momento se resistió al arresto. Sí podemos decir que, por recomendación de la defensa de este estudio, en horas de la madrugada, cuando los familiares tomaron contacto con nosotros para que nos hiciéramos cargo de la defensa, la recomendación que le hicimos en horas de la madrugada, 3, 4 de la mañana, no recuerdo a la hora que nos hablaron, le dijimos que se resguarde, que se resguarde su persona hasta que pudiéramos hacer la entrega, o hasta que llegara la policía a buscarlo, pero no, en ningún momento hubo resistencia a la entrega de la persona. Podemos afirmar y podemos fundamentar con testimonios de que Jorge Burgos no se encontraba en el lugar del hecho, que se encontraba con su familia en la casa familiar, casa paterna, por un lado. También estamos en condiciones y como un medio probatorio para la investigación por parte de la Fiscalía y por parte nuestra, que existirían sospechas de vinculaciones de otras personas con la víctima que de frondoso prontuario, que es para elementos de investigación, porque no hay elemento de forma directa, contundente, que lo vinculen a Jorge Burgos con el hecho solamente por ser la pareja, o por haber existido mínimamente una discusión de pareja el día anterior. Pero no hay elementos probatorios a nuestro entender y sin conocer el expediente que lo constituyan a Burgos en el lugar del hecho y que sean autor material. Tenemos la sospecha y vamos ese elemento de investigación por parte de esta defensa y le vamos a aportar esos elementos probatorios a la Fiscalía Actuante, al doctor Barakat, de que se investiguen otras personas como posibles autores.